Buenas tardes a todas y a todos. Iniciamos esta sesión de clausura de estas jornadas crue de gerencia. Tiene en primer lugar la palabra la gerente de nuestra universidad, doña Lidia Pereira. Gracias, señor rector. Bien, llegamos a la clausura de las jornadas que comenzamos el pasado miércoles, el día 24. Bueno, hemos intentado tratar temas que son de interés para todos y hemos tomado conciencia, aunque lo sabríamos también antes de llegar, pero por lo menos hemos reflexionado en que necesitamos trabajar en distintos ámbitos y en dos niveles. Por una parte, en nuestra actividad cotidiana, en el día a día, nos encontramos con situaciones que tenemos que dar respuesta inmediata, con una perspectiva cortoplacista para permitir que la actividad siga funcionando y adaptándonos y gestionando cambios sobre modificaciones sobrevenidas en las leyes, circunstancias que hacen que en un momento dado estemos constantemente adaptándonos a las circunstancias. Así hemos abordado aspectos de la ley de contratos del sector público, hemos tratado también contenidos de protección de datos sobre realmente tenemos que intentar terminar de perderle miedo a esa norma que lleva ya más de 20 años en esencia siendo de la misma manera, pero no termina de permear en todos los responsables funcionales a los distintos niveles, con lo que hay que ir avanzando en lo que es la propia práctica de la aplicación de la misma. También se ha reflexionado sobre la importancia de la transparencia, no solo en cuanto al cumplimiento de lo que establece la propia norma, sino en que lo transformemos realmente como un instrumento de gestión que esté a nuestra disposición. Para eso, evidentemente, tenemos que reordenar cómo gestionamos nuestra información y cómo en nuestra propia actividad diaria. Se realizaron varios paneles también abordando aspectos de la gestión de las subvenciones, problemas vinculados a la elegibilidad, a la justificación, temas vinculados a la sostenibilidad en la gestión de nuestras infraestructuras. Y en cuanto a ámbitos con una vocación de alguna manera de mayor permanencia o más transversales, hemos abordado la gestión de los recursos humanos desde un punto de vista también de la realidad en la que nos encontramos, con un marco normativo encorsetado. Y sobre la gestión de los recursos humanos, del talento, del no talento, como nos decía Xavier Marcet, las dificultades con las que nos encontramos de cara a abordar los nuevos retos, nuevas competencias que necesitamos en nuestro propio personal. Y, por otro lado, la importancia de la transformación digital en toda nuestra actividad diaria y la perspectiva de la misma. Ya nuestro rector de Jaén, al inicio de las jornadas, hacía referencia a que la transformación digital, aunque las nuevas tecnologías son, al final, una herramienta a disposición de la gestión que debe de contextualizarse en el ámbito estratégico, porque, evidentemente, las herramientas van a gestionar toda nuestra información, van a permitir poner, mediante medidas de innovación, la información disponible para la toma de decisiones. Y la toma de decisiones realmente ya no tiene que fundamentarse solo en esos principios que ya se vienen estableciendo legalmente en las propias leyes presupuestarias que nosotros ya conocemos, como lo que es la legalidad, la economía, eficacia, eficiencia, sino que también toda la gestión que desarrollemos tiene que estar soportada en unos instrumentos que nos permitan tomar decisiones en momentos oportunos, ya no solo adecuadas, sino que tienen que ser oportunas y cumpliendo todos los demás preceptos legales que sean necesarios. Bueno, creo que el programa, por lo menos hemos intentado que sea completo, que abordáramos los aspectos de mayor importancia. Esperamos que hayan sido provechosas, que hayan satisfecho vuestras expectativas, que se hayan encontrado atendidos en nuestra casa. La verdad que, bueno, los aspectos ya meteorológicos no los pudimos controlar, aunque menos mal que ya ayer por la tarde se suavizó la situación. Por otro lado, aunque finalizamos ahora mismo las jornadas de punto de vista formal, para mañana también está previsto una visita dentro de lo que es el ámbito más lúdico, festivo, al Parque Nacional de las Cañadas, en Teide, y una visita al Astrofísico. Se ha enviado un correo electrónico con los horarios relativos a la recogida y demás. Y, bueno, agradecer a ustedes por haber venido, por haber participado en las jornadas, a todos los ponentes que han colaborado con nosotros, al equipo de trabajo con el que he podido contar. Pues a Cándida González Afonso, que es responsable del Gabinete de Comunicación. A José Alberto Martínez, que ha estado en contacto con todas las empresas colaboradoras. A José Carlos González, jefe de Servicio TIC. A Soledad Muñoz, responsable del Gabinete de Análisis y Planificación. A Ana Isabel Medina, de la parte de la Consejería de toda la Facultad de Económicas. Y Patricia Dávila, con toda la logística. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias, Lidia. Tiene la palabra don José María Sentí, secretario de la sectorial Cruegerentes. Hola, buenos días a todos. Intentaré ser breve. No es fácil organizar unas jornadas por toda la complejidad que lleva. Y parece que todos estamos de acuerdo que también la Universidad de la Loguna lo ha hecho muy bien. Coordinar también todos los diferentes ponentes, que entre una cosa y otra pasan de 44 personas que han estado en los diferentes paneles y en las diferentes sesiones. Y en este sentido daros la enhorabuena. Agradecer sobre todo al rector también la asistencia que ha ido teniendo en todos los actos, porque sí también, igual que al rector de Coruña y presidente de la sectorial, que aunque también, entre comillas, le toca, pero también de esta manera nos pueden escuchar todas las nuestras problemáticas que vamos viviendo el día a día y también oír los retos que se nos plantean por delante. Pues nada más. Agradecer sobre todo a todo el equipo, no solamente a Lidia, sobre todo, sino a todo el equipo que ha hecho posible estas jornadas. dar muchos ánimos también a la Universidad de Girona, que el año que viene nos acogerá y que, por lo tanto, nos vamos de un extremo a otro de España. Y también desearles mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias, señor María. Tiene la palabra don Ciro Gutiérrez, el profesor Ciro Gutiérrez, director general de Universidades del Gobierno de Canarias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera dar las gracias a la CRUE y, en particular, a la gerente y al lector de la Universidad de La Laguna por habernos invitado a este acto de clausura que nos permite poner en valor la relevancia que tiene la función de gerente en la futura evolución del modelo universitario de nuestro país. Y si hablo de futuro es porque nos ha llamado enormemente la atención lo que tienen en común las conferencias de inauguración y de clausura de esta jornada. En la primera se va a abordar la transformación digital en la universidad. La de clausura se titula Universidad y Gestión del Cambio, que, por cierto, he podido disfrutar durante un rato y que, como psicopedagogo, me quedo con una idea que me ha gustado mucho en la línea de que, si bien estamos en un momento en el que la adaptación va a ser permanente, lo más difícil no va a ser aprender. Lo más difícil va a ser desaprender. Y en eso también tenemos camino por delante. Por lo tanto, una conferencia desde luego inspiradora, que era parte. Bueno, pues creo que el hecho de que la transformación y cambio sean palabras centrales de ambos discursos ya tiene mucho que decirnos sobre el objeto de estas jornadas y sobre cuál es la preocupación común a la mayor parte de las instituciones universitarias de todo el Estado. En un mundo globalizado prácticamente en todos los ámbitos de la vida del ser humano, incluidos la educación, los valores y el conocimiento en general, no debe extrañarnos que las posibles fuentes de colaboración y sobre todo de inversión en el desarrollo académico o investigador de una institución universitaria hagan uso también de ranking, clasificaciones y otros parámetros como el de eficacia en la gestión antes de comprometer su dinero, su proyecto de investigación o decidir estudiar en una universidad en concreto. Y es aquí donde quizás encontremos el gran reto de las universidades del siglo XXI, captar talento, captar fondos para investigación, en resumen, competir. Desgraciadamente, esa realidad mundializadora también ha llegado al ámbito de la educación y como casi todos los problemas de funcionamiento de las sociedades actuales tienen demasiado que ver con el dinero. Finalmente, las universidades también deben competir por tener más alumnados, mejores proyectos de investigación y centros más reconocidos como vía para atraer a su vez más inversiones que permitan seguir mejorando el rendimiento académico e investigador. Pero entonces estamos convirtiendo a nuestras universidades, a su vez, en empresas que sólo han de guiarse por el beneficio. Obviamente, al menos en el caso de las universidades públicas, no debería ser ese el camino. ¿Hacia dónde debemos encaminar nuestros pasos entonces? ¿Hasta qué punto una universidad pública puede poner sus recursos a disposición del desarrollo de un proyecto privado por ser el inversor privado quien paga? Todas estas dudas forman parte de los lógicos conflictos de intereses que siempre han existido en el ámbito público y en el privado. No obstante, las arcas públicas son garantes de una investigación más imparcial, aunque por desgracia, en muchas ocasiones son también bastantes más exiguas de lo que pueden llegar a aportar las grandes multinacionales que llegan a tener sus propios centros de investigación. Por esta razón, y volviendo al principio, es determinante que las universidades públicas afronten esos cambios y transformaciones que exige la sociedad, pero lo haga desde la vanguardia, situándose incluso un paso por delante de los cambios sociales que hayan de venir. Si me permiten que nos utilice de ejemplo, eso es especialmente relevante en lugares como este, una comunidad autónoma ultraperiférica, con relativo aislamiento por nuestra realidad arquipiológica y con dimensiones que dificultan enormemente las economías de escala. No es precisamente una autopista para el mecenazgo o para establecer grandes complejos industriales y de investigación. Sin embargo, esas mismas características que dificultan la captación de recursos privados y de alumnado y de profesorado, hacen que nuestras universidades públicas sean también especialmente relevantes para el progreso de Canarias. No obstante, los famosos rankings, ese es uno de los puntos fuertes de nuestras universidades. La capacidad de apoyar y de estar imbricada en la sociedad y en el territorio canario. Por eso, desde hace dos años, tanto yo, que como recordaba el lector, soy profesor de universidad, aunque ahora esté en el gobierno, pero también con un equipo asesor formado por profesores de las dos universidades públicas canarias, estamos trabajando con ambas universidades para dotarlas de un modelo de financiación innovador y más estable, que permita una gestión mejor planificada y mucho más eficiente al conocer de antemano no sólo cuál es el importe de los fondos públicos con los que contarán, sino cuáles son los parámetros donde incidir para acceder a una parte de la financiación basada en objetivos. Unos objetivos que han sido previamente consensuados entre el gobierno y las universidades, universidades, después de un profundo análisis de todo su funcionamiento, de qué ámbitos son mejorables, como la oferta de titulaciones, por ejemplo, o qué fortaleza es recomendable potenciar aún más. Y en esa línea, y en esa línea de trabajo con las universidades, también hablamos de la profesionalización de la gestión en las universidades, del rejuvenecimiento del PDI o de la mejora del rendimiento y de la empleabilidad de los estudiantes. En definitiva, hemos visto la necesidad de cambiar y lo estamos haciendo desde el más profundo rigor y el análisis más exhaustivo. Esperamos que estas jornadas sirvan también para dar un paso más en ese debate sobre el futuro de la universidad, sus posibles modelos de gestión y, sobre todo, qué deberíamos hacer para mejorar su competitividad, que por desgracia se ha convertido en una necesidad casi inherente a todas las actividades humanas, como nos recordaba la conferencia de clausura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Ciro. Corresponde ahora la palabra al profesor Julio Avalde, rector de la Universidad de Acoruña y presidente de CRUE, gerente. Adelante, colega. Muchas gracias, rector de la Universidad de la Laguna, director general de universidades del Gobierno de la Comunidad Autónoma, gerente de la Universidad de la Laguna, gerente de la Universidad, ya es secretario ejecutivo de la Mesa de Gerentes de la CRUE, amigos y amigas que hoy estáis aquí en esta clausura. Bien, este acto da por finalizado tres días de intenso trabajo en donde tuvimos la oportunidad de hablar, de discutir, de intercambiar opiniones y experiencias en los distintos aspectos que en este momento nos preocupan en nuestras instituciones relacionadas fundamentalmente con el cambio, con la adaptación de nuestras instituciones al futuro que nos viene social. Esto forma parte de la preocupación que tenemos todas las instituciones universitarias de ser capaces de cumplir con la función que la sociedad nos da, que fundamentalmente es la generación de conocimiento, la generación de profesionales y ayudar a la creación de talento que es necesario para que esta sociedad y nuestra sociedad avance. Y para eso nosotros tenemos un firme compromiso como universidad y las que somos universidades públicas mucho más, de hacer este servicio público desde la transparencia, desde el rigor, desde la rendición de cuentas para hacer que la sociedad conozca lo que hacemos desde las universidades, conozca cómo estamos cumpliendo con ese principio. Pero además es muy importante el que este debate se realice en el ámbito de las gerencias de las universidades, porque al fin y al cabo las gerencias de las universidades y los equipos de gobierno somos los responsables de gestionar ese cambio, somos los responsables de gestionar esta transformación necesaria no solamente en los modos de actuación, en la docencia que impartimos, sino también, como decíamos antes, en la gestión del talento de los recursos humanos de los que disponemos, de la gestión de nuestra plantilla, tanto desde el punto de vista de PDI como de PAS, para hacer que, como se decía en la conferencia de clausura, disponer de unas estructuras que sean lo suficientemente flexibles para que sean capaces de dar respuesta de forma inmediata a los retos que se los plantean ante la sociedad. Decíamos en el acto de inauguración que tenemos que hacer frente a la formación de los profesionales del futuro cuando no sabemos cómo son esos profesionales del futuro y, por lo tanto, tenemos que estar muy, muy, muy preparados para estar atentos a cómo serán esas necesidades de formación, que van a ser fundamentalmente, como se ha dicho muchas veces, más que en contenidos y en conocimientos, en habilidades y en destrezas y, por lo tanto, tenemos que ser mucho más, cambiar nuestro modelo para incidir, sobre todo, en esas cuestiones. Y, como, digamos, instituciones que tenemos que liderar ese cambio, tenemos que ser también nosotros un ejemplo de ese cambio y tenemos que ser nosotros los que seamos capaces de transformarnos, precisamente, en esas instituciones flexibles, adaptables y que respondan de una forma efectiva efectiva a los retos que se nos presentan. Y nada más, yo creo que han sido unas magníficas jornadas. Quiero felicitar, en la inauguración agradecía el trabajo y aquí quiero felicitar, porque ya el resultado lo hemos visto, el trabajo realizado por Lidia, por la gerente de la Universidad de La Laguna y todo su equipo, pero también del rector y toda la Universidad de La Laguna que se ha volcado en estas jornadas y que nos hemos sentido encantados de estar aquí, en esta tierra, a pesar de la lluvia, pero bueno, esto forma parte también del encanto de la tierra y, por lo tanto, felicitaros por el trabajo realizado y creo que han sido unas magníficas jornadas. Y nada más, muchas gracias a todos y hasta las próximas, que nos veremos en Girona. Muchas gracias, Julio. Compañeras de mesa, compañeros de mesa, colegas, personal de todas las universidades, en primer lugar, gracias por haber decidido en su día que estas jornadas se celebraran en La Laguna, gracias a Lidia y a su equipo por haber logrado que fueran, que hayan sido una jornada de éxito apreciado por todos los que en ella han participado. Y yo poco más ya me corresponde añadir. Creo que la universidad, me parece que es una idea que tenemos todos los rectores, aunque parece que nos falta al final el dar el salto, tomar la decisión o tener un comportamiento políticamente incorrecto para plantearlo con mayor crudeza, vehemencia de lo que lo hacemos habitualmente. La universidad española necesita un cambio profundo. Hemos pedido una nueva ley y falta el otro paso, que es que nosotros seamos capaces de decir que queremos que contenga esa nueva ley. Y sin duda lo más importante para que ese cambio se produzca es que queramos que ese cambio se produzca, que creamos que es posible, porque espero que nadie dude de ello, es absolutamente necesario. La sociedad no nos va a esperar ya mucho más para que el cambio tenga lugar y que sea la propia universidad, la que con tanta frecuencia analizamos los diversos fenómenos de todo tipo que se producen en la sociedad, seamos capaces de analizarnos a nosotros mismos. Yo creo que lo que aquí se ha discutido en estos tres días me parece que nos ayuda a entender bien dónde están los puntos débiles, qué cambios hemos de hacer en la propia universidad y por lo tanto el último paso que es el hacerlo, el lograrlo. Ya sé que aquí no se ha hablado de todo, se ha hablado de lo que se ha hablado, pero sin el instrumento imprescindible de todo lo que tiene que ver con la gerencia, la administración de la propia universidad, no podremos dar el salto al cambio profundo, inevitable, necesario en el ámbito de la docencia, de la investigación y de la transferencia. Muchísimas gracias a todas, a todos por haber participado para la Universidad de La Laguna. Ha sido un honor y un enorme placer. Se levanta la sesión.